Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a preparar un curtido de cebolla morada con chile habanero y chile manzano. Vamos a necesitar una cebolla morada, chile manzano, chile habanero, pimienta molida, orégano, media taza de jugo de limón, vinagre y también vamos a necesitar sal. Lo primero que voy a hacer es cortar la cebolla por la mitad y de ahí la voy a empezar a cortar en julianas y hacemos los cortes delgados. Te invito a que si te gusta este vídeo me regales un like, te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Y así cortamos toda la cebolla hasta terminar y la reservamos. Ahora voy a pasar a cortar el chile manzano, yo solamente estaré utilizando dos chiles. Le voy a retirar bien las semillas, se las vamos a quitar bien y nada más vamos a dejar el puro chile manzano y vamos a empezar a cortar en julianas también. El chile manzano no pica tanto como el chile habanero. Y así voy a picar los dos chiles hasta terminar. Ahora voy a pasar a picar los chiles habanero igual que el chile manzano, lo voy a estar picando de esta forma para poderle quitar las semillas. Y después de que ya le retiré bien la semilla voy a empezar a partirlo también así en tiritas y de ahí lo voy a estar cortando en pedazos pequeños y como pueden ver no estoy utilizando guantes pero al último me tuve que poner porque si picaba demasiado. Y de chile habanero estuve utilizando tres y los voy a partir así hasta terminar. Y cuando ya terminé de picar todos los chiles y la cebolla ahora vamos a pasar a agregar la cebolla en un recipiente más grande. De ahí le voy a estar agregando el chile habanero y el chile manzano. Le voy a estar agregando sal suficiente para que nuestro curtido quede bien de sal. Y también le voy a estar agregando la pimienta molida suficiente. Le agregamos el orégano. Después le voy a estar agregando tres cucharadas de vinagre blanco pero también puede ser vinagre de manzana. Le agregamos la media taza de jugo de limón. Ahora con la cuchara empezamos a mezclar bien nuestros ingredientes. Y después de que ya mezclé bien los ingredientes ahora voy a agregar el curtido en un frasco de vidrio con tapadera. Y pues si usted quiere también le puede agregar piña picada ya sea enlatada o natural pero bien madura. Y cuando ya puse todo el curtido en el frasco ahora le voy a agregar el limón y el vinagre que teníamos también junto con el curtido. Lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a refrigerar alrededor de unas ocho horas. Y después de ocho horas en el refrigerador miren cómo quedó este delicioso curtido de cebolla morada con chile habanero y chile manzano. Y como pueden ver la textura de la cebolla ya se ve diferente ya está lista. Y es ideal para acompañarla con tacos de cualquier tipo o para cualquier comida. Y si usted no consume mucho picante déjeme decirle que entre más la deja reposar menos picosa sabe. Y este curtido dura varios días en el refrigerador usted lo puede tener así tapado y le dura varios días. No se le echa a perder. Muchas gracias por mirar mi video.